Música No te da miedo subirte a esa rueda grande Oye, pero ahí va bien seguro Y no te caigas no como aquí, de allá Porque mira, va encerrado todo Es grande aquí, ¿verdad? Música Música Más allá, más allá se miraban las otras ruedas Lleva gente, pero no le dan vuelta fuerte a eso, ahí es solo así está Tú ves la gente que lleva Música 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 Pero es al otro lado de acá, es otro Longay, se llama la línea naranjada. Aquí viene a correr la gente. Alguien traba, solo el verde. Mirad, hay un canalito pequeño. Ahí están las otras ruedas, allá al otro lado. Mira. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Mira, aquellos allá están pescando, allá que el otro lado. No, pero para ir a ese lado. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Ay, pero allá no puede pasar. Creo que no puede pasar. Hay que ir a la gris para subirse ahí. Allá sí se puede pascar la forma aquella para cascar en esta, que no se puede. ¿Qué te da miedo? Entonces, allá donde están todas las casuchas, acá ya son donde van las pistas de carro. Los de carreras, esos de, como se llama, de carreras, ¿eh? Y en la pelota es cuando va ese, el pequeñito, turque ese. Caminamos, vamos a ir al otro lado después de ahí. Allá al otro lado. Vamos a ir caminando aquí. Vamos a ir allá al otro lado. Vamos a ir. No, no. Ahí está marcado pescado. No, no, no. Aquí me imagino que entran los barcos para cargar a la gente Creo que eso debe ser para que entren la gente Creo que ellos sí, aquí cargan la gente Porque eso está bueno No se ve Yo creo que eso sí, mira, ahí están las entradas Aquí el puente de allá creo yo que se paga para ir al otro lado Pero aquí estamos en una sola parte de esto Para arriba es que se mira más grande todo Mira los viejitos aquí, mira, que vive el amor ahí Bueno, hay que salgan en el video para que vean cómo vive el amor Mira, se están comiendo los viejitos Así es, señora, aquí les traigo esto Miren cómo cuando hay amor verdadero Cómo se aprecian los abuelos Cómo se aprecian los abuelos Cómo se aprecian los abuelos Sí, ahí, ahí pargan un punto Allá se llena de agua Ahí abren esa cosa y se llena de agua ¡Gracias! 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 Sonido Los sé merversos Sonido 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 construction Esas sonido Con pool En los biomedicalsomoles Esas sonido Sonidos Sonido Sonidos Sonidos no se permiten patines mira ahí está marcado no se permiten los patines si mira porque la gente la bicicleta si se permite cuando bajan bicicleta ah si mira ahí dice abordar un barco mira ahí dice abordar el barco claro ahí va ahí va pero este no llegó a la casa esa se queda ahí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.